Angelo, Julio, Núñez, Roberto, Gustavo Humberto, que están aquí esta mañana, nuestro secretario general, nuestro presidente municipal electo de Cátula, y nuestro próximo candidato, Julio Álvarez, también candidato de la coalición, por el respeto a la dignidad ciudadana de la gente de Cátula. Y decidimos este nombre porque a eso vamos, a que se haga valer y se haga respetar la dignidad de los ciudadanos del 513 de Nanacarrilpa y de Cátula. Pero también decirles que esta mañana estamos dando a conocer ante ustedes el nombre de nuestro coordinador, el coordinador del próximo grupo parlamentario. Después de prácticamente tres meses donde hemos tenido varias reuniones de capacitación, donde hemos tenido reuniones de trabajo, donde hemos tenido un diálogo al interior de la bancada que pueda darnos dos características fundamentales. La primera, una bancada unida, representativa, identificada con los principios del Partido Acción Nacional. Y segunda, una bancada comprometida con los ciudadanos de los ciudadanos de Cátula. Son el resultado de esta serie de reuniones que hemos obtenido y que, sobre todo, ha habido una gran disposición de nuestra y nuestros diputados electos para poder tener esa apertura y esa aceptación a los diferentes llamados que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal y que inclusive de manera personal y por iniciativa propia, ellos han venido ya trabajando ampliamente en este proceso de unificar los ministerios, los municipios, el trabajo de la bancada. Y quiero decirles que el próximo coordinador de la bancada será el diputado electo Humberto Martínez Romero. Se será la que estará ya coordinando los esfuerzos del grupo parlamentario y desde este momento queda con esta libertad junto con los compañeros diputados y diputados para iniciar los diputados para iniciar los acercamientos con los grupos parlamentarios de otras fuerzas políticas y empezar ese camino para la toma de posición del próximo 6.21. Él tiene la confianza de sus compañeros, tiene la confianza del Partido Acción Nacional. Sobre todo el Partido Acción Nacional considera que en esta ocasión, como lo hemos venido diciendo, tendremos una de las bancadas más aguerridas, pero sobre todo más responsables que haya tenido el Partido Acción Nacional en el Congreso de Estrascadas. Estamos nosotros con una decisión ya de arrancar los acercamientos y ninguna duda lo que se va privilegiar es la política.